Ese mensaje en la botella, ese vestido que dejaste Esa canción que me recuerda que me olvidaste, que me olvidaste Tanto dolor en una foto, recuerdos de cuando llegaste Que duelen más porque me dicen que me olvidaste, que me olvidaste Y si se apaga la luna, y si se van las estrellas Y si se calla la música, que me inventé por ella Tal vez se acabe esta noche, tal vez se borren sus huellas Tal vez termine esta historia de una bestia sin su bella Que me obliga a no dejarte, y no me deja olvidarte Y no me deja olvidarte, me duele lo que pudo haber pasado Incluso más que lo que no pasó, y así nomás se te escapó el amor Quizás fui yo quien lo dejó Quizás fui yo el que di por hecho que ibas a estar en mi vida Que nunca habría una despedida Y si se apaga la luna, y si se van las estrellas Y si se calla la música, que me inventé por ella Tal vez se acabe esta noche, tal vez se borren sus huellas Tal vez termine esta historia de una bestia sin su bella Que me obliga a no dejarte, y no me deja olvidarte Y no me deja olvidarte Que no me deja olvidarte Y no me deja olvidarte Y no me deja olvidarte ¿Y si se apaga la luna, y si se van las estrellas? Y si se calla la música, que me inventé por ella Tal vez se acabe esta noche, tal vez se borren sus huellas Tal vez termine esta historia de una bestia sin su bella Tal vez termine esta historia de una bestia sin su bella Y no me deja olvidarte